amigos como están bienvenidos a otro vídeo más les cuento que aquí estoy en street paint de aquí de la EICUR estoy muy emocionado estoy muy feliz y a la vez pues estoy muy bendecido por estar aquí llevando a ustedes todo este decoración todo este arte y sobre todo pues diferentes clases de pintura en este hermoso día la verdad pues me siento muy contento estoy con uno de mis paisanos como se dan cuenta la pintura que lo están realizando no sólo él no sólo son dos son tres o cuatro los que están aquí que ellos son originarios de guatemala como se dan cuenta hasta la gorra lo trae si ustedes pueden apreciar la pintura que lo está que lo están haciendo porque no sólo él hay varios la pintura que lo están haciendo es de choque y también hay más en el otro lado pero por el día de hoy es día sábado nada más es un vídeo cuál es el proceso cómo se está viendo y sobre todo pues mañana domingo van a venir muchos medios bastantes canales y sobre todo pues muchas personas tomando fotos y vídeo y ahorita tengo la oportunidad de hablar con el pintor hablar con el que está realizando esta esta obra o este arte pues la verdad pues yo me siento muy contento y no sé cómo se sienten ellos por el día de hoy cómo estás camarada cómo estás que nos encontramos aquí en ley word paint street festival pues aquí le estamos invitando a todos los chapines que no tengan miedo que todo lo que ellos quieran hacer sus sueños como pintores tantas cosas que quieran hacer pues que sigan adelante nosotros así poco a poco empezamos o ya cinco años participando aquí de primero poco a poco nos fuimos metiendo así cómo te sientes estar aquí en este hermoso día porque hay mucha gente tomando fotos sacando vídeo y sobre todo pues aprecia mucho la pintura claro pues me siento muy feliz de estar aquí y muy afortunado de tantos que quisieran estar aquí pues yo me siento muy afortunado y representando nuestra cultura nuestra raza chapina y en nuestro punto nuestro pueblo y más de huehuetenango de donde eres y como te llamas bueno mi nombre es el campo seco y soy originario de huehuetenango de un pueblo en entón así que para todo arriba 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 huehuetenango y el pueblo en entón casta vi también así que muy feliz de estar aquí cuando están participando en este día por hacer esta obra bueno yo y mi amigo josé estamos el camarógrafo gracias para pinturas de josé que el que está tomando el vídeo y luego este la mía la tengo más allá lo mejor más tarde tú puedes entrevistar allá dónde estamos estamos haciendo este y el otro más arriba hay un mensaje que ustedes quieren dejar o lo que ustedes están llevando a este pueblo americano pues sobre todo pues todos los hispanos todos los que tienen un don de dibujar del arte pues que sean bienvenidos no pues sí que sean bienvenidos y pues que hagan algo bueno que no que no hagan cosas malas o como pintarlas las paredes así como vandalizarlo eso no es bueno entonces les recomiendo que se metan así en la cultura que aquí es a los americanos lo toman muy muy bien entonces a ellos les gusta mucho el arte pues les recomiendo que vengan para acá los que desean participar si hay si hay una persona que te dice mira me gusta tu pintura me gusta tu ahora y sobre todo pues yo quiero que me pintas un muro de mi tienda de mi negocio de mi barbería o de muchas cosas han hecho o están pensando hacer no ya hemos hecho de iglesias de lo que sea nosotros con gusto con gusto lo hacemos ahí está ese es el mensaje pues la verdad pues muchas personas que son creativos y quieren plasmar un recuerdo en las paredes y sobre todo pues en las iglesias en esta época muchos lo están ya dibujando todo lo que sea necesario para que todos los que llegan pues aprecian el valor y sobre todo pues cómo se ve la decoración del arte que se está realizando este algún con alguna página o dónde cómo se localizan o algún número teléfono bueno me pueden encontrar en facebook como edercamposeco alvarado o en instagram también como edercamposeco alvarado así que si me quieren buscar ahí con gusto búscalo y también pues si puedes dejar cómo se encuentran tus camaradas también si saben la página de ellos pues sobre todo este es un día tan nada más estamos recorriendo como es el proceso y esperamos llegar aquí mañana para que se vea el reflejo y la terminación de la pintura sí sí como no y éste también josé chuncash lo pueden buscar como josé de chuncash el que está haciendo este dibujo y yo lo estoy acompañando o si lo quieren buscar también en instagram en facebook como josé chuncash que también es de guatemala y aquí pues estamos representando a la raza eso así que que vive guatemala que viva el salvador pues yo creo que hay muchos países que están representando aquí pues sobre todo ahorita no hay firma ahorita no hay letras porque está en el proceso yo creo que a través de cuando ya terminan van a dar sus nombres o sus iniciales para que la gente que suba las fotos se pueda observar a quien le pertenece o quien lo hizo pues sobre todo pues hay mucha gente que están dejando sus correos electrónicos también o sus contactos así que gracias por la entrevista gracias por estar aquí también por representar a los latinos a los hispanos pues la verdad pues no importa dónde viene uno aquí lo que cuenta es plasmar el arte y sobre todo pues este es un día especial que esto se realiza años con años pues el año pasado no se usó por la pandemia afortunadamente no se pudo hacer pero este año pues ya empezamos de nuevo y espero que el siguiente año primero dios pues se haga otra vez de nuevos o es una vez al año todos los a mes de febrero 26 27 aquí estamos eso también se adelante mucho calor pues sobre todo pues con mucha sed y aquí están aguantando pues ese es el orgullo que te llena no para hacer todo el amor del arte así que no importa la circunstancia calor agua frío el que le guste el arte aquí va a estar eso para todos ustedes mañana si quieren venir aquí el leicor se llama street paint pues la verdad pues hay dos calles que está cerrado vengan aprecian y vengan a saludar a sus camaradas pues eso es lo que se lleva un gran alegría sobre todo pues venga a sacar sus fotos o sus fotografías compenden que es lo que ustedes miran y sobre todo pues aquí hay mucha arte cuídense que dios me la bendiga hoy en mañana siempre nos vemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Who's in? Who's in? You're in, go get him. You're in, go get him. You're in, go get him. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.